Yo, este es el sobre F, y acá está C-Flow, mira JB, bien dormido el vato, lo asustamos, si, asustarlo, si, asustar con esta máscara, el chambú, mira la del Freddy, ay, vamos, 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 se la vamos, se la vamos, no fue, ahí va, ahí va, ahí va, mira Natas, es el C-Flow, el chango, miren eso, miren esto, vamos, vamos, ya, casi, dejamos dormir, esto es el factor record, no la dejamos dormir, esto es el freestyle, no, 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 no. Gracias.